Música 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 Vale Ya está todo desplegado En España no Esta vez toca contra Salvajes asquerosos Donde están los héroes Música Vale, vale Bueno no hay mucho que explicar Que partida era Que no me acuerdo el nombre Las 6 Que hay que poner los objetivos que no los hemos puesto todavía Ah es verdad que hay que marcar las unidades Marcar unidades Vale, marcamos las unidades Ahora las pillaré yo también No sé con marcarte Pues creo que no sé quién empieza No sé si se ha dado Tienes tanta variedad Se marcan una vez desplegadas Ya están desplegadas Ah vale Oye eso no vale, eso no es una unidad No Bueno luego ya sabemos lo que va a jugar esta partida Si puede llevar puntos Da puntos Al marcarte Recordar que se marcan dos unidades que son las que dan puntos Al principio ¿no? No, cuando las matas da dos más Correcto Y si ellos matan Generan más puntos Eso es Y si una unidad Que está a 12 Cuando activas el general Mi general es este ¿vale? Cuando activas el comandante Hay una unidad A 12 ¿vale? A larga O a menos claro Pues le pones otra Otra marca Bueno no hemos dicho las unidades ¿Esto qué es lo tuyo? Estos son los de las cavernas Vale Representan vaya General Harma Y su estandarte Está todo representa Cuatro tipos Gigantes Y cuatro gigantes Y la mía pues está El chuchito Que el mío se me ha olvidado En mi casa La balista Que viene en camino Tranquilos Los caballera La caballera ligera Bueno, voy a ponerme De este lado Una de hermanitos Que son estos ¿no? Y otra Y la de La de veteranos Con el Con el Yones ¿no? Y luego pues Evo Aquí tenemos al Mowen Inceptiva Y Ah, Cruster Que está por aquí De momento Vale Tenemos que marcarla Me has marcado una Yo te marco otra ¿no? Tiro cartas Pues yo te voy a marcar ¿Cuándo? Ahora Cuando se activa la unidad Esa de momento Hay que marcar dos ¿Para yo? No, cuando se activa Activo esta unidad Pon Me voy a marcar esta Ah, claro entonces No se queda ¿Por qué? Porque es la que más alejada está Pues yo no lo sé La caballería no creo que la que hace Yo no lo sé La balista puede quitar un poco Venga pues yo Otro Otro gigante Venga vamos a matar gigantes Porque otra cosa no hay Porque estoy obligado a influenciar Aunque sea turno uno Vale Turno uno Y cuando vuelve la carta Es cuando hace el daño ¿No? He empezado yo He cogido ¿Qué he cogido? Ah, aquel Para robar más cartas ¿En tu unidad? Claro, claro Luego el caballito Me ha movido Ahora os iremos diciendo toda esta historia Vale Ha utilizado el craster después Para robar una carta Y yo he utilizado esto para robar también la carta Luego con esta unidad Que la tenía por aquí Sí, con el caballo movido hasta aquí Luego con carta de maniobrador Antes de mover Y luego montamos Porque eso es correcto Y el resto Bueno como veis Los gigantes han marchado a tope Esta marchada a tope Yo he adelantado a la balista Antes del robo Y estos los he puesto por el flanco Y bueno el lobo Aunque tenga el punto Pues se ha tenido que suicidar ¿Vale? Poco más Que deciros Esto está un poco más a la derecha Y ya está Ahora empieza él su segundo turno Bueno, segundo turno Han pasado muchas cosas ¿Vale? El lobo evidentemente ha muerto Porque estaba ahí para morir El bicho asquerosillo Es lo que hay Tienes dos puntos ¿No? Correcto De lobo Bueno yo cuando he activado John Si marcabas uno Este Por ejemplo ¿Vale? Yo lo marco yo aquí Esto Estos son de uno Y estos son de dos Dos puntos extra Vale Marco uno yo si quieres con él Vale, si Por si acaso Y Estos Han movido por detrás Han disparado al gigante ¿Qué ha pasado con el gigante? Me he hecho dos heridas Y se las ha curado Que he cargado con el caballo Por una carta de Harman Eso es Y bueno ha habido una locura ahí Me ha cargado eso es Me ha cargado por una carta A la balista Se ha muerto la balista Pero ha utilizado la carta Para que no se muera Y ahí está Luego ha vuelto Esto lo he dicho Ha disparado al gigante Le he hecho dos heridas Pero se las ha curado con el señor Craster Que ya lo tenemos ahí Esto es nada Esto se han organizado un poco Para mirar por aquí Para imagino que cargar este turno Y que más tenemos por aquí Bueno aquí Le he cargado yo Me ha cargado el por el flanco Me ha cargado No me ha cargado él Aquí con este Yo le he cargado por el flanco O sea aquí está La gran melee ¿Qué ha pasado? Pues las heridas que veis Me ha hecho tres heridas Aquí me he hecho dos Yo le he hecho dos Dos y una Y tienen cinco Es que es infumable lo de los gigantes Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah bueno Esto se retiró la carta de más dos ataques Y controlo lo de atacar Y por eso han hecho dos ataques O sea dos heridas Vamos Ha sido un poco risero Pero... No ha habido más, ¿no? Aquí pues en el... En el este pues... Se ha curado El gigante con Craster Ya lo hemos hecho antes Y un poco más Y con el caballos con la cara Ah sí, ha disparado la balista A estos ¿Es algo todo o no? No, no he dado ninguno No he dado ninguno No he dado ninguno No he dado ninguno Perfecto, ¿vale? Muy bien, gracias Eh... Poco más de momento Dos puntos llevas tú, ¿no? Vale, sí Vale, tercer... Tercer turno, ¿no? Turno... Sí, el final del día de la guardia Cuéntanos qué ha pasado Bueno, al final vamos a empezar Por... Bueno, vamos a empezar por el combate grande si quieres Eh... He pegado yo ¿Correcto? Sí, aquí has pegado... Bueno, te he pegado yo antes con el gigante Te he hecho... Sí, bueno, aquí me ha pegado con el gigante Con la carta del tipo este ¿Qué me hace? Un de tres heridas más Próximo Próximo Estamos probándolo Sí, pero aquí no se enfoca bien Ah, bueno, ahí Tampoco está impreso, o sea que no Sí, pero bueno Eh... Me ha puesto un condición token Y he tenido que gastar la carta, ¿vale? Para quitármelo Porque si no ya no iba a hacer ni una herida Eh... ¿Qué más por aquí? La unidad de John se ha cargado un gigante Eso es correcto La unidad de John se ha cargado el gigante Yo de ahí adelante... Son... He llegado a pegarte yo Pero luego me has pegado tú y he muerto con el gigante Y te has curado Eso es He utilizado la carta de que puedo coger mi tipo de ahí, mi NCU Y volvérmelo a usar Entonces, ha pegado esta unidad tres veces Tres veces Porque ha pegado una con las aspas Luego la suya Y luego otra con las aspas Y además Como esta unidad Ha hecho el chequeo Ha recuperado heridas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta unidad Tenía esta movida, ¿no? Que me habías puesto tú Entonces esta unidad Vale más puntos Entonces Hay que tener cuidado ahora Que esta unidad Me ha matado la balista Y se ha girado El gigante se ha encarado El gigante se ha encarado Que estaba aquí mi unidad Y yo he hecho Venga, hasta luego Igual Y Poco más He conseguido Seis puntos Y él lleva cinco puntos Seis puntos ¿Por qué? Porque cuando ha activado a John Has marcado el gigante Los dos gigantes Cada uno trae tres Correcto Entonces llevo seis puntitos Ahora Queda esta unidad que vale dos Tres Tres más la suya Esta unidad que vale lo mismo Tres también Y de momento Las otras que valen una Vale Y es el turno cuarto ¿Va a empezar con los líneas? Vale Pues vamos allá Este es el final del turno cuarto, ¿no? Sí Miguelín se acuerdan más de todas estas cosas ¿Qué ha pasado? Por aquí Por aquí Esta unidad está muerta Vale Si el gigante la pido Esta unidad Ha pegado al gigante No ha conseguido matarla El gigante Le ha pegado Y venga, hasta luego Han muerto todos Perfecto Gigante Eso sí, luego Ha venido John Y ha matado al gigante Y lo ha matado Perfecto Más cositas que ha venido por aquí Esta unidad Primero le ha pegado Esta con la carta de cargarle La caballería ¿Vale? Luego, ¿qué más ha pasado? Voy a poner esto así Que igual se ve así mejor Vale Esta unidad Me ha cargado y me ha pegado Me ha pegado con las aspas Y luego su activación Me ha pegado Tres veces en el mismo turno ¿Te has curado? Ni lo sé Se ha muerto Después de curarme 48 veces Con la carta la he revivido Y ahora Después de superar el chequeo Con... No me acuerdo qué unidad Has vuelto a curar Sí, he vuelto a curar A todo esto me ha quedado El gigante también Que ha sido el que realmente Me ha matado, ¿no? Creo que me ha matado el gigante Sí, sí Entonces cuando me ha matado el gigante Es cuando la he revivido Esta unidad Se ha dado la vuelta Ha venido por aquí Ha disparado al gigante Y le ha hecho... Dos heridas Dos heridas Tiene tres heridas Le faltan dos Correcto Entonces Tenemos esta unidad Que vale... ¿Da tres puntos? Tres puntos Esta unidad que da... Ahora mismo da dos Porque es comandante y unidad Eso es, correcto Y mi unidad que da... He estado a cuatro ahora mismo Cuatro Y da el resto una Yo tengo... Ocho puntos Y él tiene... Seis puntos O sea, si me mata esta unidad Gano Gano Y si tú me matas cualquiera de las otras Y si yo le mato cualquiera Acabamos ya Entonces ahora es mi turno Vale... Turno... Cinco Y me quedan... Tampoco me quedan tantas cartas Me quedan... Me quedan... Tres cartas aquí Vale... 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 Es el turno... Quinto, ¿no? Bueno, ahí no hay nadie puesto No ha hecho falta poner a nadie Sí, mis aspas Ah, sí, las aspas Eh... Aquí... He activado la unidad Bueno, luego veremos que hemos hecho varias cosas Pero... He activado la unidad para curarme dos Porque si he utilizado las aspas no podía curarme Y lo que ha pasado ha sido que... Has pegado la unidad Tampoco... Tenía cinco ataques Y le tenía que hacer cuatro heridas Cuatro heridas Y luego salvando al cinco O sea que era muy difícil Me ha pegado con el gigante Ha utilizado al... Tipo otra vez Un de tres heridas Sí, bueno, solo el gigante ya ha hecho siete Pero... Sí... Y... Y... Y con eso en total le ha sido un nueve Y la unidad ha sido aniquilada Me llevo cuatro puntos Y entonces esta unidad varía cuatro puntos Y sumo diez Y ha sumado diez Vale, entonces... Ocho diez Ocho diez O sería doce Lo máximo es un diez, ¿no? No, yo tenía seis Ah, vale, vale, vale Tenía seis me quedó justo Pero si no... Si no hubiera sido... Si no se suman todos pues si hubiera... Bueno, vale Si... Pues ya está Victoria... Esta es salvaje Ahí tenemos entonces al... Al perdedor Porque ha perdido contra guardia Y... Y poco más que decir, ¿no? Eh... A seguir testeando A seguir testeando A seguir testeando Jugando contra otras cosas Y nos vamos al siguiente ¿Tenéis algo que decir? ¿Eh? No tenéis nada que decir, ¿no? Suscribiros Denle like Venga Hasta luego Tres 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 Gracias por ver el video.